¡No hay de la casa de mi padre, una cueva de narrores! ¡Lanco! ¡La casa de mi padre es casa de nación! ¡Lanco! ¡No hay de la casa de mi padre, una cueva de narrores! ¡La casa de mi padre es casa de nación! ¡La casa de mi padre es casa de nación! Gracias por ver el video. 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 Gracias.